Bueno señores, noticia de último minuto, inmigración sigue arrasando en la república dominicana. Sefrón detiene 16 haitianos ilegales en Tajabón. Antes de empezar con todos los detalles acerca de estas noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú. Uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. El cuerpo especializado en seguridad fronteriza terrestre, Sefrón, detuvo 16 nacionales haitianos por encontrarse en estatus migratorio irregular, los cuales se trasladaban a bordo de 5 motocicletas en Tajabón. La acción fue realizado por miembros del Sefrón, asignado a la base de operaciones fronteriza a pantalla Sabana Larga, mediante operativo realizado en el tramo carretero Manzanillo-Copey. El grupo de extranjeros estaba compuesto por 10 de sexo masculino, 5 femeninas y un menor de edad. Los mismos se transportaban a bordo de motocicletas de las que no presentaban los documentos que avalen su propiedad. Los nacionales haitianos, junto a los motores, fueron entregados bajo certificación a miembros de la Dirección General de Migración, DGM, para los fines correspondientes. La institución que se encarga de la seguridad fronteriza sancionó drásticamente este martes a miembros de una patrulla que no detuvieron a tres motocicletas que transportaban nacionales haitianos ilegales hacia territorio dominicano en Tajabón. Hombre lanzó por barranco a su madre en Tajabón. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Miembros de la Policía Nacional apresaron a un hombre que supuestamente amenazó, golpeó y arrojó por un barranco a su madre en un hecho registrado en Loma de Cabrera, provincia de Tajabón. El agresor fue identificado como Marcelino Pacheco, de 34 años, quien se encuentra privado de libertad en un cuartel policial de esa demarcación. La víctima, quien es su progenitora, fue identificada como Anabelquis de los Santos Gómez González, de 60 años, quien resultó herida debido al ataque cometido por Pacheco. De acuerdo a informaciones, Anabelquis resultó con múltiples laceraciones y traumas en el tórat, así como en los hombros. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Hasta el momento estas han sido todas las informaciones acerca de estas noticias, pero lo más importante es que tú dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta. También es importante que compartas el video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!